¿Cómo ha conocido como Viti Ruiz? Bueno, peruano, para la gente de Gerson Salsa Productions, los encargados de plasmar en el audiovisual de hoy día, vamos a hacer la clave para seguirlo a Viti Ruiz como se merece, a ver, sa, 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 fuerte, sa, 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 pa, 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 señoras, señores, en el escenario, Viti Ruiz. Viti Ruiz Viti Ruiz Viti Ruiz Porque sé que todo terminará en hacer el amor Tú haces que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta Y si al oído me dices todas esas cosas que me haces soñar Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas, capaces de meter botes y colinas que encienden tu cuerpo y casi sin ganas, transportan tu alma en un mundo de cuentos, caricias que me hacen olvidar el tiempo. Y volar y volar y volar Y volar y volar Y volar y volar, cual si fueras al viento Y haya el volcán que yo llevo por dentro Y sobre tu pecho, descansa en silencio Y sobre tu pecho, descansa en silencio Y sobre tu pecho, descansa en silencio Tú haces que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza Y sobre tu pecho, descansa en silencio Cada vez que yo siento aliento tocar a mi puerta Y si al oído me dices todas esas cosas que me haces soñar Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas, capaces de meter botes y colinas que encienden tu cuerpo y casi sin ganas, transportan tu alma en un mundo de cuentos, caricias que me hacen olvidar el tiempo. Y volar y volar y volar, cual si fueras al viento Y estalla el volcán que yo llevo por dentro Y sobre tu pecho, descansa en silencio Y sobre tu pecho, descansa en silencio Lo dos juntitos Haciendo el amor Cuando me dices esas cosas, besándome al oído Te juro, yo me entremezco todito Cuando haces que de noche yo pierda la vergüenza Al sentir tu aliento acercarse a mi puerta Pero que lindas son las peruanas Y que salseros son los peruanos Me haces caricias prohibidas, capaz de sentirme Y casi sin ganas, respuestas en tu alma Amor no recuerdo, viajando en la cama Y vuela, y vuela, y vuela, por si fueras al viento Y estalló el fuego, y te quemó por dentro Y sobre tu pecho, tranquilo me duermo Música 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 Música